Gracias a los buenos resultados académicos, José Carlos Ramírez de la Cruz viajará a Alemania para realizar una maestría en sistemas automotrices con ayuda de la Fundación Esposo Rodríguez y Transportes Pinti. Un empleado de una empresa de seguridad fue despojado de aproximadamente 47 mil pesos afuera de un banco. El despojo ocurrió en el estacionamiento de Bancomer ubicado en las calles Pacheco y Coahuila. La empresa perjudicada es BSH Seguridad. El afectado manifestó que un hombre le roció gas en el rostro y le quitó 7 mil pesos en efectivo y 40 mil en cheques. Cerca de 340 elementos de seguridad pública municipal serán dados de baja de la corporación entre esta administración y la próxima por decreto nacional. Esto por no pasar los exámenes del Centro de Control, Evaluación y Confianza, informó Francisco Javier Trajín Jubera. Sucesos Sonora y Cadena punto com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.